bueno vamos a ver una cosilla nueva que es la configuración de páginas hasta ahora hemos estado trabajando con la página en a4 vale la 4 es lo que veis la hoja que ven normalmente gana para los exámenes 14 vale pero obviamente se pueden poner muchos diseños de página vale por ejemplo si me voy a diseño de página aquí márgenes orientación tamaño tamaño de página vale y aquí tenemos una serie de tamaños normalizados a 4 que es normal 10 por 15 a 5 que es la mitad de una 4 vale sabemos todavía una cuartilla voy a cambiar tamaño de la página le voy a poner aquí en las 5 vale esto una cuartilla pero es que los márgenes se han mantenido con lo cual me queda una zona bastante pequeña para escribir la voy a aumentar como cambiando los márgenes márgenes estrecho como veis aquí está las distancias vale si le dais aquí los márgenes se ponen mucho más estrecho de todas formas los márgenes se pueden cambiar tirando un ojo cuidado que aquí tira primero de los tabuladores y luego para tirar del margen si no no puede se pueden tocar manualmente o se pueden cambiar aquí ok luego otra cosa que se puede cambiar la orientación es decir normalmente estamos en vertical la podemos poner horizontal vale con lo cual ahora tenemos una cuartilla hace una pequeña publicidad así rápida podemos poner ya sabéis que lo odio pero vamos a poner comic sans a poner una guardería guardería los pequeños los angelitos bilingüe horario de mañana y tarde por si algún padre que trabaja por la tarde precios económicos quiero decir no me voy a matar ahora mismo vale en hacer cartelito voy a lo que a lo que voy voy a poner un poquito más grande negrita no sé mete un dibujito un borde de página vale por hacer de página arte no sé vale por poner algo ok pero de lo que se trata es que sea una 4 vale se me halla dos páginas lo que puedo hacer es cambiar el interlineado pero un poquito más pequeño ok pues la idea es que podéis cambiar el tamaño de la página vale una vez que habéis cambiado el tamaño de la página pues ya podéis aplicar el formato que queráis con ese tamaño repetimos aquí tenemos el tamaño de la página un montón de tamaños de papel más grande más chico la orientación vertical horizontal los márgenes que lo hemos cambiado si queremos poner los márgenes personalizados escribirlo le damos a márgenes márgenes personalizados vale y aquí podemos escribir directamente lo que queremos incluso un trocito para la encuadernación pues nada esto es el diseño de página para hacer cartelito ahora vamos a ver otra cosita vamos a ver otra cosita